Los charros de Jalisco y tomateros de Culiacán protagonizarán esta noche una intensa batalla en busca del cetro de la Liga Mexicana del Pacífico. Cabe mencionar que en este primer duelo los tomateros visitarán la casa de los favoritos para obtener el título a los charros de Jalisco. En tanto, el zurdo estadounidense Anthony Vásquez fue designado por el manager Benjamín Gil como el pitcher abridor para el primer encuentro de la serie final por el campeonato de la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol. Los tomateros de Culiacán derrotaron la noche de este lunes en 11 entradas a las Águilas de Mexicali por 9 carreras a 8. Cabe mencionar que Anthony Vásquez en el 2011 jugó en las ligas mayores y es un elemento que llegó a Culiacán como refuerzo a partir de la ronda semifinal como lo permite el reglamento procedente de Venados de Mazatlán que ya había concluido su participación. De esta manera, la serie final de la Liga Mexicana del Pacífico con los tomateros de Culiacán y los charros de Jalisco disputarán el cetro de la temporada de béisbol invernal mexicano. Cabe destacar que los dos primeros encuentros de la serie serán celebrados en el Estadio Panamericano de la capital de Jalisco, donde los tomateros buscarán obtener su décimo campeonato en su historia dentro de la liga. Mientras que por su parte, los charros buscarán hacer historia al ser este su primer año como franquicia. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.